Su vida me está espagando, me duele la piel por no tocarme Me reza que me estoy muriendo, de que me sirven mis ojos Si no te pueden ver, no te pueden ver, no te pueden ver No te pueden ver, no te pueden ver ¡Ay! Mis ojos No se puede ver No se puede ver